Hola chicas y chicos, aquí os traigo lo que teóricamente iba a ser el capítulo 13 de los Juegos del Hambre. No ha sido al final porque ya os voy a poner ahora mismo unas imágenes de cómo ha sido desastrosamente lo que es el servidor porque estaba lleno y eso que nos hemos despertado a las 10 de la mañana. Bueno, yo antes, pero estos no. Hola peninsular. Eso es, habíamos quedado antes y bueno y simplemente que nos ha sido imposible y bueno y conmigo tenemos a Rock The Pork, a Acesolano y a mis iguales, que no sé dónde está. ¿Dónde está? Aquí arriba. Ahí vemos la caída. Bueno, pues nada, hemos decidido que como era imposible lo de grabar los Juegos del Hambre... Casti, hemos recolectado algo para ti, un buen cubo de leche. Toma, pa' ti. Disfruta lo que te gusta. En fin, lo que digo... Pero no te lo comas entero, eh. Lo que digo, lo que vemos es esto, tenemos... ¡No, no, no, no! ¡Jo! ¡Eh! Impresionante, o sea, esto, esto es... ¡Qué mala leche tenéis! Y mirad donde ha aparecido, pero si a Solano también lo habéis hecho. Anda que... Bueno, en fin, lo que os estaba diciendo... No se supone que el Barra Back funcionaba. Ala, pues tepeanos. A ver... ¿Listo? Bueno, simplemente que vamos a hacer una especie de juego de The Wolves, con la diferencia de que vamos a ser... Vamos a ser Acesolano contra mis iguales, contra Rock The Pork, contra mí, o sea, todos contra todos, y en vez de un The Wolves va a ser The Bridge. Para el que no lo entienda, los puentecicos de Madison. Eso es, van a ser como puentes. Y bueno, la prueba en sí consiste en lo mismo que The Wolves. Tenemos que picar y todo eso hasta conseguir los materiales. Y a la de X tiempo, que no sé si son 20 minutos, ¿o cuántos son? Sí, creo que eran 20 al final. Vale. Pues después de 20 minutos se crearán como unos puentes, y esos puentes nos facilitarán el asesinar a los otros. Así que, cuando queráis, empezamos. Vale. No sé. Qué rápido voy a perder. A ver. Hacer click... Le das click aquí, con el botón derecho. A esta mierda de aquí. Y ya está. Vale. Nos faltan mis iguales. Falta mis iguales, que se ha quedado ahí con el cubo de leche, por ahí. Mis iguales. Dale. Te da. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Ah, ya. ¿Qué? Haz click ahí, en lo de buque de críticos. Ah, yellow. Yo no quiero yellow. ¿Qué más te da? Haz click, anda. Vale. Ya estamos. Entonces, los equipos serán estos. Haces solano en el equipo rojo. Tarsis Vim en el equipo azul. Pucamierro. Rock de porc en el verde. Y mis iguales con el amarillo pasión. Que te vuelvo a tirar, eh. Nooo. Es el amarillo venérea. Que también es la fruta del amor. Venérea, la fruta del amor. De la venérea. Del amor, del amor. Del amor, del amor. Oh, ahora que veo esto, me acuerdo que el verde tenía ventaja. Es verdad. ¿Por? Es mentira, no le creáis. Que no le creáis, que es mentira. Vale, igual. Eh, ahí está. Bueno, 10 segundos para empezar y a tope. Creo que los cofres estaban vacíos, ¿no? ¿Los cofres vacíos? Creo que el cofre estaba vacío, sí, en efecto. No vale terminar en la boca, eh, que conste. Bueno, todas las guarradas y cosas similares que oigáis en este capítulo, que sepáis que son por culpa de ellos. Yo soy un tío muy fino. Sí, sí, claro. Vosotros no lo habéis visto sin estar grabando, madre mía. Es como una piedra de cerdos. Para quien no lo sepa, piedra, manada de cerdos. Ni en un vestuario, tampoco. A ver, sí es cierto, sí es cierto que cuando grabo me corto más porque no quiero... Quiero que sea un poco más para todos los públicos, los vídeos. Sí, quiere parecer otra persona. Realmente, a ver... ¿Cada cuántos abren los puentes? En 20 minutos se abren ya para siempre. En unos 20 minutos, pero te van a avisar. Bueno, pues el juego en sí consiste en eso. Es lo mismo que The Walls, con la diferencia de que, bueno, pues son con los puentes y cada uno tenemos nuestro trozo de tierra. Y ahí se han medio oído a mis iguales. Pero bueno, intentaré que todo esto sea lo más ameno posible, ya que estamos cuatro elementos. Ah, y bueno, también comentaros que lo de mis iguales y hace Solano, como veis, no es que hubiesen dejado la serie. Simplemente era que estaban con estudios, así que explicarlo vosotros. ¿Cri cri? Para ser unos chavales con estudios se explican de puta madre. Vamos, lo hemos quedado clarísimo. Hostia, reputa. No hay zombies ni nada, ¿no? No, no, no te preocupes. ¿No estaban fácil? No, no, estaban en Pacífico, no te preocupes. ¿En Pacífico? No entra nada. Bueno, está en Pacífico. Sí, ¿y cómo vamos a conseguir comida? Pues fácil, hay agua y hay semillas. Sí, bueno, hay semillas, tenemos que conseguir semillas, dices, ¿no? Sí. Fácil, tío. Y esas semillas tienen que crecer, porque huesos no tenemos. Sí. No creo que te cueste mucho. No tenemos hueso. Claro que no tenemos hueso, tienes que estar esperando a que se hagan delante, vamos. Joder, sí, pues en 20 minutos. Pues más que tiempo es suficiente, y si no, pues oye. A beber agua, que también es muy bueno. Bueno, como veis, el mayor problema aquí va a ser sobrevivir la comida. Y estar preparado. Como la diga a mí. Joder. Y he conseguido una flor. Esto está muy bien. Bueno, pensaréis que esto igual es un poquito tontería, pero es que creo que va a ser lo más necesario teniendo en cuenta las necesidades actuales del país. Vale. Pues nada. Ah, por cierto, tenía que... Tenía que mandar un saludo a una persona. Esa persona es Guillermo Rubio. Me comentaste, es que bueno, que mandaste saludos a los juegos del hambre. Esa persona. Esa persona. Será posible. Guillermo Rubio. Guillermo Rubio. Oh, o sea, tenía como yo. Te mando... Te mando saludos. Yo también quiero. Y bueno, sé que no son los juegos del hambre exactamente, pero ya os he comentado que hemos tenido el gran problema ese. Pero ya... ¿Aquí? ¿Qué? No, le digo al Guillermo este que podría jugar con nosotros. Sí. ¿No quieres jugar a los juegos del hambre? No, quiere que le salude en los juegos del hambre. Ya está. Todo lo que hace después Jonathan se la suda. Y punto. Es lo más sano, la verdad. Estamos... ¿Cuántos? ¿Cuántos suscriptores tenía ya? Que ni me acuerdo. Esto no sé. Ni lo voy a plantar. Ah, pero los esquejes me sirven como... Como esto. Para alimentar el horno. Bueno, que sepáis, suscriptores de Tarthyswing, antes de irse... Esto es una confesión que me ha hecho él. Que antes de irse a la cama, si... Personas tiene, y las va diciendo buenas noches, no sé quién, buenas noches, tal... Siempre. ¿Cómo? Antes de irse a la cama. Se tira una hora entera despidiéndose de todos ellos. Tiene toda la razón Rock Veport. Eso, totalmente cierto. Como... Una violación... Una violación auditiva, como tú dijiste, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Vale, bueno. Vamos a hacer aquí un par de cosillas. A ver... Va a terminar. Vosotros... ¿Qué? Yo intento sobrevivir, que tengo ya mucha hambre. Oh, están llamando. A mí. Tienes... Ahí está. Fail telefónico. ¡Carol, coge! Acabáis de presenciar una... Yo... Es que no sé ni cómo nombrarlo. ¿Cómo manda a su hermana a coger el teléfono? Porque él está jugando al ordenador. ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Quien se sienta identificado con mis iguales, like. Quien no se sienta identificado con mis iguales, like. Like también. Vale. Supongo que tendré que darles por doble. Si yo no tengo animales aquí. Claro que... Que no hay comida, pero... Bueno, ahí veis el... El poder de concentración. Como veis, ahí vemos a mis iguales. El poder de concentración que tienen mis iguales. Es que los pobres han tenido que estudiar tanto que al final... Sí, ahora ya se han quedado... Me hago comida, me hago un puchero o algo. Sí, hazte un puchero. Hazte, hazte. A ver si lo encuentras. Vamos a morir de hambre. A ver, hay que tener en cuenta que este mapa lo hicimos como quien dice en media hora. Que tuvimos problemas con los comandos y todo. Claro, tuvimos más problemas que la leche. Bueno. Está todavía lo que se dice sin probar. Esos conejillos cintias. Pero que no hay comida, que vamos a morir ya. Estamos presenciando el probar esto. Cómo se prueba el... Sí, hay comida y me estáis timando, hijos de puta. Que no hay comida. Que no hay comida, coño. Que no hay comida. Mira, estás a cinco de comida como los demás. Yo no, yo tengo más. Vale, estoy buscando... Eso es que te has movido menos, cabrón. Sí pues. Jojojojojojojo. Llevo todo el día en el baño, sí. Dime... Me he dejado la mesa de crafteo arriba. Joder, que te pegas. Eres súper torpe. Bueno, da igual. Bueno, no sé si estaréis viendo bien. Pero como comprendéis es que no puedo hacer antorchas. Porque no tengo... Ah, vale. Ahora sí voy a poderlas hacer. Hay carbón por todas partes, tío. No puedo hacer. Si yo he encontrado este diamante Ya, si es que no es muy difícil Encontrar aquí las cosas Vale, a mí sí he encontrado diamante Todos tenemos lo mismo, o sea que no os preocupéis Tenemos exactamente igual, eso es Más que nada porque estos son un copia pega Uno de otro, o sea que Vale, ya veis, muy bien Vamos a ver Yo también sé que hay diamante Pero no me acuerdo dónde Pero bueno, tenemos tiempo, más que de sobra En 20 minutos Si, no os preocupéis, os vais a aburrir de hambre Volver a subir Bueno Contar algo, ¿no? Contar algún chiste o algo Pues Algo No sé, es muy por la mañana Va, tampoco tanto No, claro Tú estás acostumbrado a levantar tres tesoras O igual, si sigo Bueno El que haya, el suscriptor que haya entendido Lo que ha dicho Rockdeport Like Así que, like Y si no, da igual Porque era una chorrada Así que no pasa nada No os preocupéis Vale, vamos a poner esto por aquí Y esto ahí Pues me voy a tener que hacer Me voy a tener que hacer otro horno Uy Otro porno Casi me quedo Sin nada para hacerme un pico ¿Vosotros creéis que todavía no tenía un pico de piedra? Vale, muy bien Vamos a por hierrito Tiri, tiri, tiri He oído por ahí un tiri Seguro que solano Apostaría porque sé Vamos allá Bueno Pues esto ya veis que No es de lo más entretenido del mundo Pero Es que ha sido horrible O sea, hemos estado en los juegos del hambre Y el Vale Acabais de ver lo que yo he visto, ¿no? Vale Estábamos en los juegos del hambre Y era imposible Pero imposible jugar O sea, hemos madrugado por eso Porque si no, no se puede jugar Vamos, está lleno Y ya de por sí lo hemos cogido lleno A las 10 de la mañana Hora española Y era imposible O sea, el lagazo que tenía el lag Aparte, la arena que tocaba Que era la arena 13 Estaba bugueada La arena 14 Estaba No estaba bugueada Pero bueno Pero hemos tenido que esperar bastante Y la arena 16 No, la arena 15 También estaba bugueada O sea, un desastre Que no digo que el servidor sea malo Lo que digo es que está saturado Siempre Estaba con 300 personas Eso es O sea, es una pasada Entonces, bueno Simplemente eso Luego también Yo también jugaba alguna vez en Minechi En el servidor de Minechi Y no sé que leches ha pasado Que ahora no se puede O sea, lo que es los juegos del hambre El apartado de los juegos del hambre Es imposible meterse A mí no me deja al menos Entonces, si vosotros habéis conseguido Meteros en el de Minechi Comentar Porque Porque te digo No consigo meterme Y no sé Cómo voy a poder terminar la serie Dije que eran 27 capítulos La serie de los juegos del hambre Un capítulo por cada arena Intentaré hacer un capítulo Varias arenas por cada capítulo Eso que lo sepáis Y lo que voy a intentar es Conseguir hacer todas las arenas Porque lo veo muy difícil Muy muy difícil Y ya lo siento Pero es que Si no se puede No se puede Estoy viendo a través de la pared A mis iguales Ya Creo que vamos a ir cavando Y nos vamos a encontrar juntos No se puede No se puede tampoco Hay un agujero Que vamos Es casi insuperable el agujero Y cuando digo casi Es casi No podría ser un poco más Un poco menos Siempre es casi Vale Pues a ver Cómo actuáis Porque Está complicada la cosa En cuanto a comida Pues yo Solo me queda una de comida ¿Una de comida? Sí, un punto Vamos Sí, sí Yo no ando mucho mejor Es que Yo bastante mejor Ala, ya estoy muriendo ¿Te estás muriendo? Sí Bueno, ya veis que Lo de juegos del hambre Se podría considerar Que esto también lo es Porque Porque vamos Hambre vamos a pasar bastante No ha sido muy buena idea Lo de no poner comida, tío ¿Sabes qué pasa? Que la primera partida que hicimos Era de prueba Y era cinco minutos Claro Pero no tantos minutos Hemos dado cuenta De 20 Y no Cambiado Pero bueno Da igual Al final Tampoco Vamos a tener que ir a matarnos A saco Sí O paco, chaval Sí, sí A ver cómo A ver cómo te matas ¿Por? Sin comida Ah, ya Ya, eso es Vamos a morir antes de llegar Por eso te digo Porque a menos de que esperes A los puentes Te vas a matar Sí Con esa caída Te vas a matar Pero bueno Poco a poco Lo que tenéis que hacer Es no quitaros corazones Intentar andar Suavecito Solano está muy callado Debe estar Vamos Confentrado a topping Yo que para mí Que está así Mira Puesto en En un sitio quieto ¿No? No En el teclado Y así En plan dormido Se le ha quedado La cabeza clavada En la G Bueno Solano no aparece Muy bien Pues vamos Son Son ganas ¿Qué? No te he oído Bueno Que sepáis que Algún día Sí me gustaría No puedo ni correr Ya Algún día Sí me gustaría Hacer algún Algún vídeo De The Wolves Pero del original Pero de momento Va a estar complicado Porque ninguno De estos Los únicos Animales que hay No ven Sí ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? Son ovejas Sí Sí Las puse Para que se hiciera Una cama Y tal Pero va No Vale Pues bueno Lo que os he comentado Lo que os estaba comentando ¿No? Que me gustaría Hacer alguna partida De The Wolves El problema es que Ninguno de estos elementos Tiene Minecraft original Y si no tienen Minecraft original No pueden meterse En las de The Wolves Y como todavía No ha habido a nadie Que se le haya ocurrido La brillante idea De poner un servidor No premium De The Wolves Pues así estamos Simplemente Vamos allá A ver si tengo por aquí Oh tengo florecitas Las voy a poner en el huerto Sí Para que quede bonito Joder Vale Necesito metal Necesito metal Aquí hay más Muy bien A ver si conseguimos Hacernos la armadura completa Bueno El tema de The Wolves Al final Los que hayáis visto A Vegetta Ya sabéis O sea más o menos La estructura Siempre O la forma de jugar Es siempre parecida Es intentar hacerse La armadura metálica Cuanto antes Y conseguir Pues matar al resto Al final no deja de ser Un juego de matar Qué violencia Qué violencia Qué violencia Nos podríamos lanzar Todos florecitas Ayudar a suicidarse A otras personas Ayudar a dejar de De sufrir De sufrir Claro Bueno Deciros también Que Uy Vale No me he hecho daño Deciros también Que cada vez estamos Más cerquita De los mil Aunque todavía queda bastante Y eso No sé cuántos somos Ahora mismo Setecientos Cincuenta y algo Podría ser Setecientos Cuarenta y algo ¿Qué? Muchos engañados No sé A ver Hay mucha gente Que al final Pues se termina Suscribiendo Porque claro Con la cantidad Tan variada De vídeos que tienes Pues al final Esa brumas Joder Se quitan Estás vacilando Al chico Que comentó ¿No? ¿Qué? ¿Alguien comentó Sobre eso? No No Pues Totalmente O sea Una coincidencia Aleatoria No No tiene nada que ver Bueno Que sepáis Guiño Guiño Oh En cinco minutos En cinco minutos Salen Sí En cinco minutos En cinco minutos Se crean las estas Los puentes Bueno Que sepáis que A ver Que si hubo Una persona que Que bueno Que me llamó Noob No me parece Sinceramente Una ofensa No me parece Una ofensa Para nada Ya que Pues si es cierto Que no hace Sinceramente No hace mucho Que juego al Minecraft La ofensa Es contra el ser humano ¿Eh? ¿Qué chorrada es eso? Bueno Eso ¿No? Que no hace mucho Que juego al Minecraft Empecé Poco antes De que Empezase a grabar El que realmente Sabe bastante Más que yo Es Rock the pork Y Pero como soy Un puto vago Pues no No grabo nada Ese es mi lema Sobre los mods No sé Apenas Nada Y Los que me habéis preguntado Me habéis dicho Que grabe vídeos Sobre Sobre ese estilo ¿No? Sobre mods No me veo capacitado Para hacer Vídeos tutoriales De mods ¿Por qué no? Porque creo que no Os conseguiría enseñar Nada Y lo que os enseñase Estaría casi mal Entonces no creo que pueda Y sobre el tema del tutorial Muchísimas veces Soy yo casi más El que aprende más Que vosotros ¿No? Porque bueno Vosotros Véis el tutorial Os enseño lo que yo También voy aprendiendo Poco a poco Y con vuestras dudas Me ayudáis muchísimo Es que no solamente Es ayudarme a hacer Los capítulos Sino que es que Muchas veces Tengo que investigar Para saber Cómo se hace Y aprendo yo Más que vosotros O sea Entonces nada Saber que bueno Que Si es cierto Que a la vez Que comentó Ese Ex Suscriptor El tema este El tema de que Pues de que era un noob Y que se desuscribía Pues también hubo Otro suscriptor Que dijo justo lo contrario ¿No? Y bueno Sin más Que al final Hay opiniones de todo tipo Las respeto Aunque Aunque quieras que no Pues preferiría Que a todos os gustase Lo que hago Aunque es imposible Y poco más que deciros Simplemente bueno Eso es que es un comentario A Rockdeport Rockdeport ya dijo Algún comentario Un poquito más Menos diplomático Que yo Menos diplomático Perdona No dije Nada malo No, no, no No dijo nada malo Eso es cierto Es cierto Yo en mi línea Siempre es útil Ya lo sabéis Si, si Esa vez es súper sutil Yo estoy como niña Con las palabras No debes No debes Y saca Ahí ya Metía para dentro Será posible Y bueno Nada más No quiero comentar Nada más al respecto Vale Pues ya estamos preparados No sé cuántos minutos Quedarán Pero tiene que quedar poco Y como tampoco tenemos Tela de araña Para poder hacer un arco Pues no podemos atacar Desde las alturas No te preocupes Que estoy cogiendo apuntes Ya, ya, ya Es la segunda vez que jugamos a esto Sí, sí Claro que tiene fallos Bueno Que sepáis Que esta es la primera vez Que vamos a jugar a este juego A esta pantalla Y que si queréis Que volvamos a jugar otra partida Con las mejoras Pues poner Alguna opción de comida Poner igual en otra dificultad Para tener telas de araña Cosas de Arco con flechas Eso es Posibilidad De poner lava Para posibilidad De hacer Obsidiana Hacernos una mesa de encantamiento Etcétera Ideas Todas las ideas que tengáis Comentarnoslas por aquí Y poco más Que deciros Simplemente que Habrá algún otro capítulo Si queréis Y que lo comentéis Y serán Cuando no podamos Grabar O Cuando no podamos Grabar Los juegos del hambre Pues haremos esto Os queremos Vale Mientras esperamos Ya se me ha ocurrido Una gran idea Que habéis visto Y También saber Un poco Que Esto Que estoy haciendo Yo ahora mismo No me preocupa Macho Se simula mucho El campear Que pasa con Solano Que no habla Que está toda la vista Pero Digamos que está Un poco por encima Del resto Que ahora Ahora picas Cabrón Que ha hecho Es ese que está ahí arriba Si Estás A tiro el apo O sea en plan ¿Dónde vas tú chacho? Está intentando subir A la plataforma Que anda Pero no se puede Llega un momento Que no se puede más Ah vale Ahí habéis visto Intentaba subir A la plataforma No sé para qué Me imagino Que para librarse Molaría Bueno Te voy a tirar florecitas Venga va Ahí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah ha aparecido Ha hablado Que no te puedes creer Se me ha robado el pico Te has hecho Y se han hecho los puentes No vale No vale Si Pico 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 Toma una flor anda Toma Una flor Si Rodelpor tiene la piedra Que yo te diga ¿También quieres un pico De pala? Que fuerte Si se ha matado Si Un poquito Yo conozco muy bien A estos cabrones Y se irán arrecando Sin decir nada Te has hecho Te has hecho Una pala de diamante Si Es que me sobraba El diamante Hola Como abusa Que fuerte Una pala de diamante Pero que tiene armadura De diamante No me jodas Si Estoy completo Pues yo lo voy a hacer Toma Si Primer averiau Mami que miedo Pues te he hecho el servidor Ala Joder No No Si Un poquito Venga Si No No me seas Vale Soy una Soy una guafiestas ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Quedan mis iguales? ¿Se ha quedado ahí escondido? ¿Cómo haces? Cabrón Ah Raúl ha muerto también Si Claro Ha caído Mis iguales Hola Chiquitín ¿Sabes qué es lo malo? Que no me acuerdo Donde estaba En qué cuadrado Tengo que poner una forma Para que se pueda ver Desde arriba O algo Claro ¿De qué color es El cuadrante? ¿Qué? No, no, no Para ver la gente Joder Da sedustia Desde arriba Ah Pero ¿Qué hace Solano? Solano Pobre Solano Que no tengo pico Que tú estás muerto Solano Pero si todavía has muerto No Que no ha muerto Simplemente ha tirado la pala Que no le tiré llava Ajá Era una estrategia ¿No ha muerto? Ah 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 ¿Me dices en serio Que no ha muerto? Que no ha muerto Coño No, que no Que esté muerto Tranqui Tranqui Estoy muerto Estoy muerto Que esté espectador Que esté espectador Que esté espectador Espérate Que tengo una expectación para ti Jajajaja Oye, no vale, eh Que a un espectador nunca se le puede matar Vale, uno menos Y ahora mis iguales Que no sé dónde será Pues si ese era el cuadrante de De hace Solano Y este era el cuadrante de No Ese era el de rock de pork Pues el El de mis iguales es este Es en el que estoy Eres un campero ¿Quién? Tú Pero si no sé dónde estás Sal a la superficie ¿Por qué? Oye Alguien me puede tepear Que no sé dónde estoy Sal a la superficie ¡Valiente! ¿Qué es eso de los cobardes viven? No sé de qué me suena eso Vale No sé si le veo a él O os veo a vosotros Espera, eh ¿Estáis abajo? Vale O sea, pero ¿Cómo puedes ser tan cobárdica? ¿Dónde estás? Bajo tierra ¿Bajo tierra? O sea, estáis viendo, eh Suscriptores Tengo unas catacumbas hechas Sí, el problema es que no sé en dónde No sé qué cuadrante Mira, ¿algún le ves el nombre? Estas catacumbas Sí, pero como también estáis vosotros Pero nosotros estamos en el cielo Vale O pues no sé dónde estará Seguro que estáis por ahí fisgando Y sabéis dónde está cada persona He visto tu inventario, cabrón ¿Mi inventario? Está hasta arriba Claro Claro que estoy hasta arriba Pero si yo se mataba a los dos Qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte Has matado a un espectador Toma Sí Muere Muere ¡Sí! Hay que dejarla Porque se pone a llorar Como una amenaza Sí También se pone a llorar Bueno, a ver Ha sido Ha sido un gran Segundo Un gran Contrincante Y bueno, pues nada Aquí queda un poquillo esa partida Comentarnos Qué mejoraríais Me están pegando Comentarnos Comentarnos Qué mejoraríais De lo que De lo que son las pantallas Ya os digo Que es una versión beta De este mapa Uy, beta Beta si llega No llega Ni alfa Me da a mí que se queda otra vez Atrás del todo Del abecedario Se queda en al Se queda en al Y bueno Pues simplemente decir Que Que os mataré a todos Y me refiero a mis iguales Y a Césola, ¿no? Vamos a portar Mis iguales está Mis iguales está Que no se le puede pegar ¿Por? ¿Qué fue? Oh, oh Salta, salta Ha salido de la reserva Natural Salta pequeña la costa Ahí está Vuelve de la reserva Pues nada Chicos y chicas Aquí queda el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ya siento que no Ya Poc Bueno Ya he muerto Me la han conseguido matar Y bueno Ya siento que no Hayamos podido Pues grabar Uno de los juegos del hambre Pero es que ha sido imposible Totalmente imposible Ya os he enseñado En algunas imágenes Porque ha sido imposible Un poquito el lag y eso Y poco más Encantado de teneros Por aquí Por el canal Y el siguiente día De aquí a dos días En principio Subiré Dungeon Defenders Así que os animo A que veáis Sobre todo la gente Que deseáis un poquito menos Ese tipo de series Y poco más Encantado de teneros Adiós chicas y chicos Despediros Adiós Adiós Adiós